La Secretaría de Seguridad Ciudadana ya ha emitido oficios para el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y también la Policía Estatal solicitando su apoyo para toda la estrategia de seguridad en el municipio de Puebla. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos solicitado a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Policía Estatal que nos apoyen, que coadyuven en la seguridad de las elecciones. Nosotros estaremos desplegando a la Policía Municipal, estaremos desplegando a Tránsito Municipal, a Protección Civil para que existan condiciones de paz para estas elecciones. Lo que nosotros queremos como gobierno municipal es que la gente vote, que vote de manera libre, que vote de manera segura, que sea una fiesta democrática, que sea una elección en paz, en donde las ciudadanas y los ciudadanos invitan su voto por quien quieran, que elijan a la mejor opción, quien crea, cada quien que es la mejor opción. En ese sentido nosotros estaremos realizando nuestro trabajo y lo que hemos pedido es que nos apoyen los cuerpos de seguridad estatales y generales para que toda la gente se sienta segura y en paz para tal motivo. Gracias.